día del cepillo de dientes celebrando sonrisas saludables este día especial nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestras sonrisas brillantes y saludables no sólo se trata de una práctica diaria sino de un compromiso con nuestra salud a largo plazo el 1 de noviembre no sólo marca el día de todos los santos sino que también celebramos el día del cepillo de dientes es una oportunidad perfecta para recordar la importancia de una buena higiene bucal y cómo ésta puede influir en nuestra vida diaria sino que también celebramos el día del cepillo de dientes este día nos recuerda que un simple cepillo de dientes puede ser nuestra primera línea de defensa contra problemas dentales desde la elección del cepillo adecuado hasta la técnica correcta de cepillado cada detalle cuenta esta fecha nos recuerda lo importante que es un hábito simple pero poderoso cepillarnos los dientes un buen cepillado elimina la placa y las bacterias que pueden causar caries y enfermedades de las encías además nos ayuda a mantener un aliento fresco y una sonrisa radiante mantener una buena higiene bucal es clave para nuestra salud en general no sólo previene problemas dentales sino que también puede tener un impacto positivo en nuestra salud cardiovascular y en la prevención de otras enfermedades unos dientes y encías saludables son fundamentales para una vida plena y activa y nunca es demasiado temprano para empezar desde que aparecen los primeros dientes es crucial inculcar buenos hábitos de higiene bucal en los niños esto no sólo les ayudará a tener dientes fuertes y sanos sino que también les enseñará la importancia de cuidar su salud desde una edad temprana este día busca crear conciencia sobre lo importante que es cuidar nuestros dientes especialmente en los niños las escuelas y programas comunitarios juegan un papel vital en educar a los más pequeños sobre la importancia del cepillado y el uso del hilo dental a través de actividades divertidas y educativas los niños pueden aprender a cuidar sus dientes de manera efectiva desde chiquitos es esencial enseñarles hábitos saludables que les duren toda la vida los padres y cuidadores tienen la responsabilidad de guiar a los niños en el camino hacia una buena salud bucal esto incluye supervisar el cepillado elegir productos dentales adecuados y llevar a los niños a revisiones dentales regulares la salud bucal va mucho más allá de una sonrisa bonita está directamente relacionada con nuestro bienestar general una boca sana puede mejorar nuestra calidad de vida permitiéndonos disfrutar de nuestros alimentos favoritos hablar con claridad y sentirnos seguros al sonreír está directamente relacionada con nuestro bienestar general al celebrar el día del cepillo de dientes recordamos que cada cepillado es un paso hacia una vida más saludable y feliz así que tomemos nuestros cepillos y celebremos sonrisas saludables hoy y siempre más allá de la sonrisa la importancia de la salud bucal una boca sana nos permite comer hablar y sonreír con confianza sin embargo la importancia de la salud bucal va mucho más allá de lo estético la boca es la puerta de entrada a nuestro cuerpo y una higiene deficiente puede tener consecuencias serias desde enfermedades de las encías hasta problemas del corazón la lista de complicaciones es larga y preocupante pequeños gérmenes grandes problemas las consecuencias de una mala higiene las bacterias se acumulan en nuestra boca todo el tiempo formando una capa pegajosa que se llama placa si no la quitamos la placa se endurece y se convierte en sarro lo que irrita las encías y causa inflamación esta inflamación conocida como gingivitis puede empeorar y convertirse en periodontitis una infección grave que daña las encías y los huesos que sujetan los dientes un viaje en el tiempo historia del cepillo de dientes afortunadamente tenemos una herramienta muy útil para combatir la placa y las bacterias el cepillo de dientes aunque parezca un invento moderno sus orígenes se remontan a la antigüedad las civilizaciones antiguas usaban palillos de madera plumas de aves e incluso espinas de puerco spin para limpiarse los dientes innovación al servicio de tu sonrisa la evolución del cepillo a lo largo de los siglos el cepillo de dientes ha cambiado mucho desde sus humildes comienzos en la antigüedad cuando se utilizaban ramitas y huesos para limpiar los dientes hasta los sofisticados dispositivos que usamos hoy en día la evolución del cepillo de dientes es una historia fascinante de innovación y progreso desde los primeros cepillos con cerdas de pelo de animal que se remontan a la dinastía tan en china estos cepillos primitivos eran efectivos pero rudimentarios las cerdas de jabalí eran comunes y aunque no eran las más higiénicas marcaron el comienzo de una nueva era en la higiene dental hasta los cepillos eléctricos modernos con cabezales vibratorios que ofrecen una limpieza más eficiente y profunda estos cepillos utilizan tecnología avanzada para eliminar la placa y mejorar la salud de las encías haciendo que el cuidado dental sea más accesible y efectivo para todos la tecnología ha transformado nuestra forma de cuidar nuestras sonrisas hoy en día los cepillos de dientes no solo limpian sino que también ofrecen características como temporizadores sensores de presión y conectividad bluetooth para monitorear nuestros hábitos de cepillado hoy en día encontramos muchos tipos de cepillos diseñados para diferentes necesidades desde cepillos manuales hasta eléctricos cada uno con sus propias ventajas y características únicas desde cepillos con cerdas suaves para encías sensibles que son ideales para aquellos con problemas de encías o dientes sensibles hasta cepillos con cerdas más firmes para una limpieza más vigorosa hasta cepillos interdentales para una limpieza más profunda estos cepillos especializados están diseñados para limpiar entre los dientes y en áreas de difícil acceso proporcionando una higiene bucal completa y efectiva la evolución del cepillo de dientes es un testimonio de cómo la innovación puede mejorar nuestra salud y bienestar diario cepillarse para un futuro brillante el impacto en la salud general mantener una buena higiene bucal no solo nos protege de enfermedades de los dientes sino que también beneficia nuestra salud en general hay estudios que han demostrado una conexión entre la enfermedad de las encías y enfermedades del corazón diabetes y partos prematuros el poder del ejemplo padres los primeros maestros los niños aprenden imitando y los padres juegan un papel fundamental en la formación de hábitos saludables al convertir el cepillado en una actividad familiar divertida los padres pueden enseñarles a sus hijos la importancia de la higiene bucal desde pequeños haciendo de la rutina una diversión consejos para padres convertir el cepillado en un juego puede hacer que la rutina sea más entretenida para los niños usar canciones temporizadores con sus personajes favoritos o incluso crear un gráfico de recompensas puede motivarlos a cepillarse durante los dos minutos que se recomiendan recuerda que la paciencia y la constancia son la clave más allá del cepillado hábitos saludables para una sonrisa radiante una sonrisa radiante no sólo se logra con un buen cepillado sino también con una serie de hábitos saludables que debemos incorporar en nuestra rutina diaria además de cepillarse los dientes dos veces al día hay otros hábitos que ayudan a tener una buena salud bucal el cepillado es sólo el primer paso es importante usar un cepillo de cerdas suaves y cambiarlo cada tres meses para asegurar su efectividad usar hilo dental todos los días ayuda a eliminar la placa y los restos de comida entre los dientes donde el cepillo no llega el hilo dental es esencial para prevenir enfermedades de las encías y mantener el aliento fresco limitar el consumo de azúcar es crucial para evitar las caries los alimentos y bebidas azucaradas pueden dañar el esmalte dental y provocar problemas a largo plazo optar por snacks saludables como frutas y verduras no sólo beneficia a tus dientes sino también tu salud en general ir al dentista con regularidad es otro hábito fundamental las visitas periódicas al dentista permiten detectar problemas a tiempo y recibir tratamientos preventivos no esperes a tener dolor para acudir a tu dentista llevar una dieta equilibrada también es fundamental para mantener una sonrisa sana una alimentación rica en calcio y vitaminas fortalece los dientes y las encías consulta con un nutricionista para asegurarte de que tu dieta contribuye a tu salud bucal celebrando el día del cepillo de dientes consejos para una celebración saludable y divertida el día del cepillo de dientes es una oportunidad perfecta para recordar lo importante que es la higiene bucal de una forma divertida podemos organizar actividades en familia como juegos concursos de dibujo o incluso una visita al dentista lo importante es transmitir el mensaje de que cuidar nuestras sonrisas es esencial para una vida sana y feliz un compromiso con las sonrisas del mañana salud bucal para todos en este día del cepillo de dientes recordemos lo importante que es la prevención y la educación todos merecemos tener acceso a los recursos y la información que necesitamos para mantener una buena salud